Todo es y será como es la vida. Tendrá su final al principio de una nueva vida. Siempre que todos esperen lo que vendrá, tendrán algo ya del conocimiento universal. La salud, el amor y la pasión son fuerzas actuantes. Recordemos que nosotros al entrar en la cuarta dimensión y proyectarnos hacia la octava dimensión, según nos muestra el pergamino, la octava dimensión es las fuerzas en el universo. Por eso es que toda esta segunda misión de la fuerza del amor universal nos va a llevar a entender, a comprender y a asimilar las diferentes fuerzas que actúan sobre nosotros, que actualmente nosotros totalmente las desconocemos. Por eso nos dice que siempre que esperen, lo que vendrá, tendrán algo del conocimiento. O sea, posiblemente ustedes, las personas que están aquí, que están oyendo esta conferencia, no tengan el conocimiento pleno de lo que les está ocurriendo a ustedes personalmente. ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo puedo llegar a donde quiero llegar? Bueno, pues es muy sencillo. Sencillamente, solamente el que ustedes estén sentados hoy aquí en esta conferencia y estén esperando el conocimiento, ya de entrada tienen conocimiento. Sí, la salud. Fíjense que hasta ahora nosotros habíamos visto la salud, pues ni nos hemos preguntado, ¿a quién le habrán puesto la salud a la salud? ¿Ustedes se lo han preguntado? Porque la salud no sabemos, es como decir la madre naturaleza o no sé, la salud. Eso se le dio ese nombre a algo, pero a nosotros no significa estar sano, ¿verdad? Pues mire, hoy vamos a descubrir que la famosa salud que nosotros hemos nombrado de época remota es una fuerza. O sea, tenemos que ir a aprender. Porque nosotros la salud, que es bienestar físico, es una fuerza física y actúa. ¿Ok? Por eso cuando estamos saludables, pues nos sentimos bien. Dice, la salud es la fuerza generadora de luz necesaria para llenar todos los centros energéticos del cuerpo. O sea, la salud penetra en nuestro cuerpo y llena todas las partes energéticas de nuestro cuerpo. Cada órgano difumina una estancia de luz biológica consecuente con las partículas insertadas en cada compuesto químico que permanece constantemente activado. O sea que es una realidad. Por eso es tan importante estar saludable, porque estar saludable es estar vivo. La razón de esta razón es que si la luz pierde su estado calorífico, genera entonces partículas aisladas que retroinvierten su cadena químico-funcional y detienen el flujo de la influencia parcial de los estados químicos de las sustancias inherentes a dicho órgano. La función benefactora de ellas sobre la encíclica coayugante de las células traerán como respuesta un sinfín de trastornos físicos de todo género, generando fuerzas destructivas que devienen en la mitad del ciclo con que la fuerza de la energía biológica realiza su trabajo. Salud es la fuerza que equilibra todo el funcionamiento del cuerpo humano. Es decir, que estamos hablando dentro de lo que sucede ya químicamente, físicamente, dentro de nuestros órganos cuando la fuerza de la salud no está actuando. ¿Por qué? Inclusive hay fuerzas que se cambian dentro de las células y empieza otra función que es la que nos destruye nuestros órganos. Esto trae como resultado que la fuerza benéfica se convierta en fuerza destructiva y lleve hasta las células solo rompiendo los enlaces y circuitos coayugando las funciones de una sola y destrucción de las combinaciones químicas. Si el hombre controla esa fuerza se puede mantener en un estado biológico aceptable y constante. Solo basta con programarlo, concientizarlo y reclamar el estado inicial de la materia. Fíjense, nosotros hemos hablado en otras conferencias de que el ser humano nació para ser inmortal pero que estamos programados para morir. Nuestra mente responde a la muerte no a la infinidad del cuerpo físico. Y aquí nos están diciendo que si el hombre controla esa fuerza se puede mantener permanentemente en un estado biológico aceptable. Quiere decir que nuestra salud en todos los campos te haga un análisis te revise y esté como nosotros decimos estamos saludables no estoy enfermo de nada los análisis me dan bien eso sería un estado para nosotros hoy aceptable y constante no es que esté hoy y mañana no solo basta con programarlo quiere decir nosotros igual que estamos autoprogramados para morirnos tenemos que programarnos para estar saludables sabemos ya mucho de eso hay personas que con su mente se pueden curar personas que interfieren con las sanaciones con activaciones de energía y se pueden curar bueno pues ahora nosotros lo podemos hacer programándonos a nosotros mismos concientizarlo quiere decir que yo crea en lo que estoy haciendo que conscientemente entienda lo que me están explicando son fuerzas que están actuando que me pueden equilibrar y reclamar el estado inicial porque nosotros vamos a ser inmortales por derecho propio no porque nadie nos esté dando ninguna cosa que no merecemos sino es que desde que nosotros aparecimos en el universo aparecimos para ser inmortales todo esto por lo que hemos transitado ha sido un estado de cambio esto lo vamos a lograr de una forma muy fácil mediante una meditación antes de acostarnos yo le pido a algunas amigas que me repartan el papelito de la meditación porque quiero que ustedes lo vean conmigo lo guarden lo pueden copiar y dárselo a otras personas para que lo hagan acuérdense una de las cosas más importantes es programarlo la programación es la que yo les voy a dar escrita que la vamos a leer antes de acostar yo pienso yo en mi en mi cuerpo pienso coger un cuadrito poner la meditación en el cuadrito y ponerlo en la mesa en hora para que no se me olvide y toda noche antes de acostarme miro el cuadrito lo leo y después me acuesto o sea que no es una cosa que haya que estar relajado o no haya que estar el problema es repetirlo repetirlo todas las noches todas las noches porque es la forma de que nuestra mente se programe se autoprograme a lo que nosotros queremos todos tienen el papelito yo lo voy a leer para que ustedes lo puedan leer junto conmigo dice así usted va a leer estas palabras yo soy el perfecto creador del universo yo soy la marca la marca la marca la marca la marca perfecto 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 no es perfecto es perfecto perfecto perdón porque es que yo lo tengo copiado bien aquí pero en el papelito parece que me quedó yo soy el perfecto corríjanlo por favor lo voy a iniciar yo soy el perfecto creador del universo yo soy la magna presencia yo soy la sabiduría universal ahí está una sola vez verdad universal si está bien del conocimiento yo soy la luz biológica perfecta que regula y centra la función de mi cuerpo yo soy yo y cada cual es sí mismo yo puedo controlar mi salud hasta el punto que no quede en mí ningún desequilibrio biológico yo soy la unidad de la fuerza del amor universal que lindo nosotros estamos con esa afirmación estamos reconociendo y apoyando inclusive aquel aquel punto que yo sé que todavía en la conciencia de ustedes no está de que el hombre ha sido creado para crear que en cada uno de nosotros hay un punto donde va a crear un universo por lo tanto nosotros Dios nos creó a nosotros y nosotros también somos creadores entonces por eso estamos repitiendo que Dios está dentro de nosotros y estamos dándole nuestra voluntad nuestra fuerza para que Él viva en nosotros se manifieste en nosotros y tome nuestro control de nuestro propio cuerpo fíjense que yo repito como conscientemente el Dios soy que no es el valor personal es la riqueza universal que tenemos dentro de nosotros porque acuérdense que dentro de nosotros están toda la estancia energética ¿verdad? de todo lo que de una forma u otra hemos llamado las divinidades Jesús todo eso está dentro de nosotros entonces lo que nosotros estamos haciendo es llevar todo eso a la unidad del único Dios verdadero y existente pero que está presente en todo inclusive en nosotros mismos ¿se acuerdan? ok entonces esto lo que tendríamos que hacerlo tranquilamente es todas las noches antes de acostarnos y ustedes van a ver el cambio que va a dar la salud de ustedes porque fíjense que al final dice yo puedo controlar mi salud o sea no es que me lo estén contando yo estoy segura de que puedo controlar mi salud hasta el punto de que no quede en mi ningún equilibrio biológico desequilibrio perdón biológico ok ¿se entiende eso alguna pregunta? entonces pasamos a la otra fuerza tenemos entonces una fuerza nueva hemos aprendido que la salud es una fuerza y vamos a actuar con esa fuerza para equilibrar nuestro propio organo vamos a hablar entonces del amor el amor es una fuerza real quiere decir que no es inventada no es una cosa que nos imaginamos el amor no es una poesía es una fuerza real que existe tiene medidas físicas matemáticas no la sabemos todavía no la han manejado pero es real y vivificadora quiere decir en ella misma tiene algo que crea que da vida por eso es que el amor es tan importante por eso cuando le preguntaban a Jesús maestro que haremos Jesús decía amense los unos a los otros y nosotros para nosotros el amor ha llegado como una poesía pero realmente no es así es una fuerza que mueve fíjense que uno dice una madre que es capaz de hacer cualquier cosa por el amor de un hijo también hemos oído el amor mueve montaña o sea lo teníamos pero no tan claro como lo tenemos ahora su estancia en el hombre crea la paz de la conciencia interior y su equilibrio o sea cuando no hay amor en nuestro cuerpo la fuerza del amor no estamos equilibrados entonces nos ponemos alterados por cualquier cosa porque a lo mejor tú dices no yo quiero a todo el mundo yo amo a todo el mundo pero no es una realidad esa fuerza tiene que estar actuando dentro de ti de forma viva hay personas que se sienten mal por estar vivo y eso lo hemos leído en libros lo hemos oído que nada más que el estar vivo debería ser algo que nosotros deberíamos agradecer ¿por qué? porque el estar vivo nos dice que esa fuerza del amor está en nosotros ¿verdad? el hombre siempre ha percibido esa fuerza como parte de sus sentimientos y esto se debe a que la fuerza del amor crea no destruye dice que nosotros en lo poquito que hemos ido aprendiendo siempre hemos ubicado el amar en yo quiero yo siento por otra persona ¿verdad? pero lo que hemos sentido de esa fuerza del amor hasta ahora es precisamente porque esa fuerza cuando existe cuando tú sientes amor por algo por la naturaleza por las personas que te rodean tú estás creando porque el amor crea siempre que existe crea nunca destruye no tiene forma retroactiva quiere decir usted le da amor a alguien y no le puede quitar el amor cuando usted ama de verdad a una persona ama a un hijo usted lo regaña pero usted lo perdona siempre porque no puede guardar rencor por eso dice que la persona que guarda rencor es porque no ama a los demás ¿se da cuenta? entonces de ahí es donde viene la famosa historia del perdón que decía si tú no perdonas es porque no ama claro y no lo ponía como medio castigo no tienes que perdonar pero al no entender la razón del perdón y es que precisamente cuando guardamos rencor y no perdonamos o no analizamos a la otra persona con piedad es lo que pasa es que no amamos es un amor inventado un amor que no es real por eso esa fuerza del amor ha llevado siempre al hombre a evolucionar hacia estados superiores de sentimiento siempre de naturaleza positiva quiere decir todo el que ha estado en cualquier grupo en cualquier religión en cualquier iglesia donde quiera que haya ido y ha ido por amor siempre ha progresado no importa por el camino que haya ido donde y tú vas a un culto tú vas a una reunión tú vas a cualquier lado tú le hablas a los vecinos que tú eres muy buena persona pero realmente no es verdad que eres buena persona porque lo estás haciendo por quedar bien con los demás entonces no hay progreso ¿verdad? porque no hay existencia de amor el amor es la esencia de mi presencia cada vez que ustedes logren amar algo sea una planta sea un hermano sea una persona ahí está el todo ahí está Dios yo el todo que también podríamos decir yo Dios no puedo estar ante presencias destructoras de luz quiere decir él no puede estar frente a personas que no tengan amor si usted no tiene amor en su corazón Dios no puede estar con usted ¿por qué? pues mire porque no equilibro con ellos y en vez de ayudarlo puede puede causar desasosiego y desesperanza o sea una persona por eso es que piensa negativamente llega inclusive al suicidio y por más que dice Dios ayúdame Dios ayúdame dice pero es que no puedo llegar porque yo no puedo llegar tu oscuridad es tan grande que yo no puedo llegar a ti porque si yo me llego a ti te causo más daño porque entonces es como cuando llega el momento de la muerte que es inevitable el encuentro con Dios entonces todo el mundo empieza a lamentarse ay que perdóneme ay que yo fui malo porque estás porque estás llegando frente a Dios esa es la desesperanza del momento de la muerte ese es el desasosiego de la persona que va a morir y llámenme que quiero confesarle a fulano que no es hijo mío por favor no me quiero ir con ese peso ¿por qué? porque es el momento inevitable de encontrarte con esa fuerza de luz ¿verdad? por eso donde haya fuerza de amor yo puedo estar con mi magna presencia por eso que las personas sencillas de corazón no son tan complicados y Dios está con ellos siempre ayudando mi presencia es la que da la línea de dirección de ese amor o sea nosotros podemos amar pero ese amor va a estar como sin línea pero cuando Dios está con nosotros es como cuando usted dice yo creo y sé que Jesús es mi hermano pero yo lo siento aquí en mi corazón y hablo con él con confianza entonces él si está con ustedes porque hay amor en su corazón ah yo creo en Dios pero oye ¿por qué Dios castiga? no puede ser me está castigando entonces usted no cree en Dios porque en los momentos más difíciles de su vida usted mismo está pensando en otra cosa no está pensando entonces cuando usted dice no importa algo algo por algo me están sucediendo estas cosas no por castigo porque Dios no castiga a nadie pero deja ver que bueno me tiene guardado al doblar la esquina algo bueno me tendrá ahí usted está todavía y él puede estar con usted ¿por qué? porque tiene lo que llamábamos antes fe que es confianza no una fe ciega en nada sino confianza en el amor universal es por eso que ahora y no antes quiere decir que en este momento yo mi magna presencia estoy físicamente ante ustedes aquellos que han visualizado la danza del sol me han visto físicamente fíjense que cosa más bonita ¿verdad? yo soy luz radiante yo soy la luz que genera vida en los universos de universos yo soy el centro de la fuerza del amor yo soy quien dirige los rayos de esa fuerza yo soy el que dio doy y daré al hombre la felicidad a través de la inmortalidad físico energética o sea vamos a prevalecer con nuestro espíritu con nuestra energía pero también físicamente el amor es la materia con que yo estoy formado cada molécula de esa luz tiene la frecuencia necesaria para crear en el vacío conceptual del universo si todos los rayos llegaran a la tierra hoy al mismo tiempo eso es lo que llamamos la energía del cosmos la energía que vemos los rayos que llegan desde el cosmos hasta nuestro planeta el hombre no podría estar aún ante mi presencia o sea no estamos preparados todavía porque ustedes mismas saben que a pesar de estar oyendo estas cosas llegamos a casa porque a mi como Agustina me pasa igual que a todo el mundo y tenemos problemas económicos tenemos que no nos deje equilibrar un amor porque estamos sufriendo dolores enfermedades perjuicios leyes y eso todo nos trae desasosiego por lo tanto sabemos que él no puede estar con nosotros frente a nosotros porque tenemos momentos de alta y momentos de baja él lo reconoce que si él todos los rayos llegaran hoy al mismo tiempo el hombre no podría estar aún ante mi presencia la magna presencia conlleva mucha sabiduría responsabilidad y conocimientos de actuación ustedes recuerdan en libros y que hemos estudiado que Jesús siempre decía y María decía también llegarás al Padre por mí ¿por qué? porque la verdad que entre hermanos tenemos más confianza usted tiene un problema y va ay Jesucito ayúdame porque mira le mentí a él pero perdóname yo no lo vuelvo a hacer más y ahí está el hermano decir ok no te preocupes reza un poquito mejor no lo hagas más pero Dios es otra cosa ahí hay un respeto ahí hay un nivel ¿verdad? por eso es que nos dice que mi magna presencia conlleva mucha sabiduría quiere decir para estar frente por frente a él y hablando de tú para tú con Dios tenemos que tener sabiduría entender lo que nos va a hablar porque si no ¿para qué vamos a entender? responsabilidad porque hay veces que nos dicen es momento de callar y tenemos que callar es momento de hablar es momento de hablar y ¿saben cuál otra responsabilidad también? cuando nos dice habla y yo digo ¿y qué digo? dice no te preocupes en la boca tuya va a haber lo que yo tengo que decir y entonces en ese momento usted habla y se da cuenta que está diciendo cosas y que está aprendiendo las cosas que usted dice pero yo no sabía esto y mira como estoy explicando y como estoy diciendo ahí también hay responsabilidad de acción y conocimiento de actuación ¿de cuándo? porque ahora oye corre que tengo el presentimiento que una nave va a estar y corre para allá no no hay responsabilidad en ese momento de hacer esto o lo otro pero cuando te dicen vete tú sabes que tienes que ir y en qué momento tienes que ir eso también tenemos que tenerlo ¿sabe el hombre qué significa esto? significa acción resolución de tareas porque a nosotros nos ponen tareas que tenemos que cumplir amplitud de la conciencia a través de la energía cósmica como parte real de la conciencia universal recuerden que la energía cósmica se encuentra en todo lo que nos rodea no solo en nuestro cuerpo las plantas los animales la tierra las piedras todo lo que es vivo tiene energía cósmica y esa energía cósmica es la memoria el chip del universo el que hace que la piedra sea piedra el que hace que el pajarito sea pajarito ellos tienen su información es como la memoria de la computer del ordenador que tiene los programas que tiene todo esa es la energía cósmica es el saber con razón de pensamiento quien eres donde estás y hacia donde vas el hombre hoy todavía no tiene el nivel de conciencia necesario para que en todo con él se encuentre mi magna presencia quiere decir él puede estar con ustedes en unos momentos en un instante pero no puede estar permanentemente con nosotros hoy entre la base del amor real que permanece en ustedes o sea que tenemos un amor real que permanece con la cuarta dimensión material objetiva por mi voluntad y la dirección de ese amor hacia la octava dimensión mi presencia es posible así como mi visión óptica ahora del sol cósmico para aquellos que ya saben y esperan el conocimiento o sea esta danza del sol que hemos estado viendo es la medida que él nos dice que es posible que ya nosotros lo observemos a él a medida de su luz o sea cuando nosotros vemos la danza del sol estamos viendo a Dios físicamente Jesús los bautizó con agua yo los bautizo con la fuerza del amor universal con Dios o sea que debemos aprender y a tomar desde a partir de ahora que la danza del sol cuando se recibe es un bautizo de Dios del todo del profundo del altísimo con su luz con la fuerza del amor universal con su luz como dice él Jesús los bautizó con agua yo los bautizo con la fuerza del amor universal con mi luz todos debían ver la danza del sol y convertirse en portadores de la llama violeta que es la que lleva a la energía dorada fosforescente esa energía la dorada fosforescente les permitirá una estancia superior en la línea del eje universal colectivo que provocará en ti cambios físicos activación de la energía cósmica permanentemente y todas las cosas que estos necesitan para activar la conciencia cósmica y universal a través del amor universal así que tenemos ya dos fuerzas más analizadas y estudiadas la fuerza de la salud la fuerza del amor hoy tenemos una nueva fuerza que algunos pues a lo mejor se la habrían imaginado pero hoy la tenemos aquí bien escrita y bien explicada la fuerza de la pasión esta fuerza es la que llevará al hombre a lograr su estado físico objetivo el no morir es una fuerza que se llama la pasión dice la pasión con que el hombre crea su propio sentimiento es la fuerza con que marca en su cerebro las metas y las razones hay veces que si tú eso nos marcamos yo quiero llegar a ser tal cosa pero no hay fuerza no hay pasión en lo que estamos haciendo eso no se marca en nuestro cerebro si yo doy razones de tal cosa más cual cosa pero no mantengo mis razones analíticamente y profundamente tampoco tienen cabida en nuestro cerebro las metas y las razones del porqué de su vida y como consecuencia trae también el equilibrio físico en las fuerzas que no están equilibradas en el orden universal o sea que una vez que usted pone pasión en lo que hace esa fuerza va a equilibrarle a usted otra fuerza que no conocemos todavía pero que no están equilibradas en el orden universal o sea nos van entrando dentro de ese orden esto ha hecho que el hombre haya confundido esta fuerza de la pasión como algo que puede manipular a su antojo ante las demás fuerzas o sea como cuando tú dices no yo deja que yo me ponga yo digo me voy a ganar la lotería y me la voy a ganar le está poniendo pasión a lo que está haciendo y a lo mejor se gana la lotería entonces usted equivocadamente cree que usted poniéndole pasión cuando yo digo una cosa eso va a ser así pero cuidado que a lo mejor le está poniendo fuerza a cosas que no están equilibradas con su vida y entonces su vida se va a tornar más desequilibrada de lo que está ¿por qué? porque usted entendió que si usted le ponía fuerza a la cuestión pues usted lo iba a lograr la pasión del hombre por ver lo ha embrutecido detrás de un velo óptico quiero hacer quiero ver yo puedo eso nos ha embrutecido ¿por qué? porque nos ha llevado por un camino que el entendimiento ha sido solamente a nivel de nuestra propia mente una persona ha estudiado un bachillerato y esa persona podrá caminar andar correr pero él no podrá tener otro nivel en su mente académico más que bachillerato ¿por qué? porque no ha llegado a la universidad no ha aprendido lo que tenía que aprender entonces nosotros podemos correr pero dentro de un nivel de acuerdo a la experiencia que nosotros tenemos si Santa Teresa lo dijo hoy el hombre debe romper los velos de la oscuridad para dar paso a la luz de la sabiduría y del conocimiento o sea hemos tenido a Dios delante de nuestros ojos y no lo vemos no lo vemos hemos tenido la universalidad hemos tenido la inmortalidad la conocemos desde los tiempos remotos porque por algo todos los aztecas y todos los egipcios se volvían momias para que llegara el día de que ellos pudieran vivir eternamente o sea que ya ellos no sabían que existía la inmortalidad sin embargo nosotros hemos tenido un vero que no nos deja ver más allá que lo que nosotros queremos con nuestra propia mente un día el hombre tuvo pasión para defender a espada su dominio recuerdan esa época o sea cuando las cruzadas todo esto que el hombre defendió supuestamente creía que lo estaba haciendo bien el dominio de sus reyes y de todas las cosas pero ni los faraones lograron la inmortalidad no pero se no pero la inmortalidad no la han logrado porque no ha llegado el momento pero ellos sabían que existían porque por eso se momificaban para ver si aunque sea con los genes se quedaban porque fíjense que en en egipcios los egipcios hoy que ya sabemos hacer pruebas de los ADN y de las cosas ahí aunque esté seca la momia y está todo ellos la analizan hasta el grupo sangre que tenía o sea que ellos sabían que eso iba a permanecer ahí aunque sea momificado hasta X tiempo y a lo mejor todavía no sabemos pero a lo mejor ellos sabían que por ese ADN le pueden hacer el molde del cuerpo nuevo y ser ellos mismos claro lo que pasa es que nos ha llegado el momento de la inmortalidad pero ellos sabían que iba a llegar un día entonces eso precisamente toda esta segunda etapa de estos años que yo como divina suan lorín estoy viviendo lo que nos va a llevar a ustedes es encontrar la salud porque la salud es la base de la felicidad y la felicidad es la base de la inmortalidad si usted no es feliz no puede llegar a ser inmortal hoy el hombre necesita esa misma pasión o sea la que puso cuando defendió su tierra su país con aquella espada esa misma pasión que puso la necesita hoy para querer no morirse si usted dice yo no me voy a morir con una seguridad con una tal no se lo diga al vecino porque a lo mejor se ríe de usted pero díganselo usted no me importa que el otro me esté todos los días oye quiere comprarme un pedacito de cementerio que yo te estoy vendiendo entonces usted le dice al señor no pero yo no me voy a morir pues mire le voy a vender entonces otro pedacito acá en el psiquiátrico para que vaya para allá pero me tiene que enseñar también para quedarme una edad determinada no no se preocupe no se preocupe porque la usted preocupe no morirse no morirse que los demás se encargarán ellos Dios se encargará de reestructurarnos porque ¿sabe lo que pasa? que nuestras células han envejecido pero una vez que fíjense que en el mismo miren una parte ahí que nosotros estamos reclamando el derecho de ser la materia inicial es decir que una vez que nuestra salud empezamos a rejuvenecernos claro yo siempre he dicho lo mismo en la vida tiene que existir un orden nosotros no vamos a ser más jóvenes o tan jóvenes como nuestros hijos porque si no no serían nuestros hijos tiene que existir una juventud madura una juventud de niños una juventud tal es decir yo si me quedo como estoy encanta la vida ¿ok? así que eso a mí no me preocupa dígame yo es la primera vez que me acuerdo entonces quiero saber si lo que yo estoy viendo es lo que usted vio o le dieron el mensaje de esta tarde el libro bueno ahora cuando terminemos la primera parte la conferencia tiene dos partes tenemos un break y ustedes aprovechan y hacen todas las preguntas que quieran después porque como este es el mensaje pues lo tenemos que seguir hasta el final para no perder el libro ¿crees que querían saber de donde ha llegado usted su mensaje? sí correcto después yo les voy a explicar todo lo que ustedes quieran pero vamos a terminar entonces decía un día el hombre tuvo pasión para defender a espada su dominio hoy necesita esa misma pasión para querer no morir la muerte es para el hombre de hoy aún el final de la vida objetiva y la espiritual es sólo una estancia de permanencia para una unidad que ha sido creada para inmortalizarse por tanto la vida espiritual no puede ser una permanencia indefinida en un universo real y objetivo ahora analicemos toda la vida nos están diciendo ¿verdad? que después que morimos nosotros vamos a otro estado ¿verdad? y que es un mundo diferente perfecto bueno ¿qué razón tiene que nosotros vivamos como luz en un mundo diferente cuando ya sabemos antes no lo sabíamos que todas esas nebulosas existen realmente entonces ¿cómo podemos buscar el futuro nuestro en un mundo que no vemos que no existe cuando ese universo está lleno de cosas realmente objetivas no puede ser la vida espiritual el futuro de nosotros mismos sino tiene que haber algo objetivo y físico en esa misma espiritualidad que nos haga permanecer de real en un mundo que podemos ver porque el universo existe y ya los telescopios lo están grabando y todo eso son imágenes de la NASA o sea no son cosas que yo me puedo imaginar psíquicamente porque antiguamente una persona podía dibujar y decirte mira hay una nebulosa 400 mil años luz que es de esta manera y tú decías bueno puede ser que la haya puede ser que no puede ser psíquicamente que ella la está viendo no no pero eso lo estamos viendo realmente de hecho si salimos y miramos hacia atrás vemos a nuestra tierra realmente gente que está ahí y que se sustenta en la nada porque no está aguantadita de un soporte está ahí por eso yo siempre recuerdo la parte de las personas que hay veces que cuando tú las invitas a cualquier conferencia o se habla sobre estos temas te dicen no no yo no esas cosas a mí no a mí me gustan las cosas reales a mí yo soy de las personas que tengo los pies muy impuestos en la tierra y digo bueno y dónde está la tierra reído si la tierra está en el vacío el día que le haga así por inclinarse o le haga por salir volando a dónde vamos a ir a parar o sea que aquí no hay nada firme y real porque lo único que es firme y real es el conocimiento y hasta que no lo conoces no lo tienes los demás lo demás está en las manos en tus manos pon pasión de amor a todo o sea que todo lo que hagamos le debemos poner pasión no lo debemos hacer bueno a ver si sale bueno a ver si bueno por lo menos yo voy a tratar de no morir pues me muero ni modo no ok no no se lo digan a nadie yo les recomiendo eso pero díganselo a usted misma déjame que siga pero tú vas a ver que yo me voy a hacer esa prueba que me van a hacer y tú vas a ver que me va a salir bien y cuando lleguen aquí pues no no tiene nada ok yo soy el todo la presencia magna y mi pasión es crear todas las cosas por eso no descanso y estoy siempre vigilante en ese ojo universal por el que vosotros siempre me han representado y pendiente de todo lo creado tu hombre tienes esa pasión derivada de la presencia creadora de tu padre quiere decir que él nos ha creado y ha creado todo lo que existe porque él pone pasión en todo lo que hace esa fuerza creadora él hace con amor no lo hace por daño lo hace por eso que Dios no castiga eso no existe porque él jamás podrá crear algo negativo entonces sin embargo nosotros los herederos los hijos de Dios ¿verdad? tenemos por derecho por ser hijo del padre esa misma fuerza y esa misma pasión las tu padre que es el creador de todas las cosas visibles o invisibles tómala y pon pasión que puede ser utilizada por el hombre hoy con ilusión en todo lo que haga y eso te dará el entusiasmo grábense esa palabra en la mente la palabra entusiasmo puede convertirse en ustedes en un manta sagrado cuando usted tiene problemas en su vida trate de repetir la palabra entusiasmo para que usted vea que no le sabe como un mantra o sea yo tengo entusiasmo voy a hacer esto con entusiasmo cuando usted está decaído y usted está mal está con preocupación usted dice ay la palabra que me dijeron que repitiera y no le sabe tiene que luchar con la mente cualera déjame buscarla que la tengo anotada hasta que la encuentre y dice no yo mi vida tiene que ser con entusiasmo no porque ya yo crie a mis hijos ya yo no tengo nada que hacer ya usted está medio muerto ¿por qué? porque dejó de ponerle entusiasmo a lo que va a hacer aunque usted diga voy a comprar una casa y me pongo a buscar las casas pero lo está haciendo con entusiasmo aunque no compre la casa después voy a ir para atrás que voy a coger un curso póngale entusiasmo al curso que voy a ir a otras cosas póngale esa vida ese entusiasmo es lo que lo va a mantener a usted vivo y lo va a llevar en camino hacia la felicidad cuando sienta estas dos cosas ilusión y entusiasmo ah ya yo no consigo ningún novio no consigo nada pues imagínate no tengo ilusiones nada no no si no le pone ilusión no va a encontrar el novio tampoco en lo que haces entonces ya tendrás un poco de la fuerza de la pasión en la acción creadora esta es la base de la felicidad y por ende el principio de la inmortalidad amor sea el sol el sol so Gracias.